a nuestras señoritas, vamos a recibir con un fuerte aplauso a las señoritas que han hecho un trabajo un poquito cansado porque ellas han hecho rifas, han hecho actividades y esta noche pues, solamente una de ellas va a llegar pedimos por favor al escenario a la señorita María Elizabeth Ojeda de la comunidad de Carrizal, pase con nosotros y también invitamos a la señorita Teresa Balthazar Banderas aplausos bonitos para esta gente a ver, últimas borras por ahí muy bien, pues vamos a invitar entonces a quien nos va a hacer el favor de dar la previación quien nos va a indicar quien quedó en primero, quien en segundo ¿está por ahí lista la truco? agradecemos el apoyo prestado a las señoritas concursantes que en esta ocasión prestaron su tiempo hicieron un sacrificio para ser las mejores pero aquí lo importante es participar formar parte de la fiesta patronal no dejar caer nuestras costumbres y tradiciones entonces, en esta ocasión la señorita que queda como princesa de estas fiestas patronales es la señorita Elizabeth de la comunidad de Carrizal le pido un fuerte aplauso por su gran valor y ánimo que tuvo para afrontar esto pues no es nada fácil andar en una cuestión de estas y yo les pido un fuerte aplauso para ella, por favor la corona más grande es de la fiesta yo digo de estas fiestas patronales a la señorita Teresa que sus raíces son de aquí pero ella radica en Zacatecas y por lo cual también le agradecemos su gran esfuerzo que hizo para formar parte de este certamen ya que ustedes saben año con año se ha venido realizando así es que le pido un fuerte aplauso también y pase al frente aquí para que se quiere unir ¡Gracias! Se me pasaba un detalle, disculpen, estoy un poco nervioso. La señorita Teresa de la comunidad de Zacatecas nos ayudó con 15 mil pesos para los gastos de las fiestas patronales y la señorita Elizabeth de la comunidad de Carrizal con mil pesos. Por lo cual les pido un fuerte aplauso, pues esto es algo que se debe de reconocer porque ellos ponen todo su esmero y empeño. También yo le hago, vamos aquí en las fiestas patronales, le damos la bienvenida a nuestro nuevo párroco, el párroco Gaudencio, que es su primer fiesta y su primer convivencia aquí con nosotros, por lo cual les pido un fuerte aplauso. Padre, háganme el favor de dedicarle unas palabras aquí a los públicos. No es lo mismo estar aquí que allá adentro. La iglesia de aquí también me da, me impone mucha gente. No, pues yo nada más tengo aquí, ya saben, tengo poquito tiempo, tengo tres meses, apenas estoy conociendo, pero creo que, pues una parte de nuestras comunidades es su fiesta, es su fiestecita patronal, entonces uno como, pues como encargado y todo, pues quiere hacer presencia y también un poquito ir conociendo, irnos conociendo. Yo estoy, como ya les he dicho a todos, pues aquí a su servicio y tengo tres meses y pues hay poco a poquito nos iremos conociendo. Bueno, gracias y, bueno, pues en lo que yo pueda, cuenten conmigo en lo que a mí me corresponda. Gracias, gracias. Y gracias a las señoritas por su generosidad. Bueno, vamos a agradecer la presencia en el escenario de nuestras autoridades. Le pedimos que pasen a su mesa de honor para continuar nuestro programa. Se me quedan ahí las candidatas, ahora la princesa y la reina. Agradecemos la presencia de las autoridades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya para terminar con broche de oro, vamos a pedirle a cada una que dé una pequeña pasarela y despedida para continuar con nuestro programa. Ok, vamos a darle muy fuerte el aplauso. Por favor, muy sincero y con muchas ganas, porque realmente, como dice el padre, no es fácil estar aquí. Y también es mucha la gente que se avienta el paquete. Entonces, ella es su última pasarela en este lugar. Le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado aquí a la bonita fiesta. Y, pues, ya saben, la señorita Teresa Baltazar, que haga su pasarela, saluda a la gente. Muchas gracias, señorita, felicidades. Muy bien, ya para despedir este programa.